Siempre Nubes luego serán Esos fumos de amor Que hoy se vuelven dolor Siempre en mi recuerdo Tu figura quedará Y tus ojos verdes Mi camino alumbrarán Siempre quiero fumar Pues me hace recordar Esos momentos de amor Que me solías brindar Siempre en mi recuerdo Tu figura quedará Y tus ojos verdes Mi camino alumbrarán